Hola este aviso dura un minuto si no quieres escuchar adelanta este video hacia un minuto pero solo quiero decirle que se suscriban al canal de Enlique y activen la campanita de notificación para que estén al día con todo el contenido recuerdas que si quiere ver varios capítulos mas puede irte a este perfil de youtube y buscar los capítulos que te interesan solo quería decirte esto recuerda suscríbete activa la campanita de notificación y disculpa por la tardanza pero solo quería tomar un minuto para dar este aviso. Hey también le quiero dar las gracias porque ya somos 28,400 suscriptores muchas gracias por el amor y el apoyo que ustedes me dan y también quiero decirte a ti ya que ves todo el contenido y no te suscribes por favor suscríbete porque esto lo hago con mucho esfuerzo y sacrificio para todos ustedes vuelvo y le digo disculpen por la demora pero solo quería darle el aviso en un minuto así que ya empezamos. Este programa es para adolescentes mayores de 12 años contiene escenas de sexo y violencia caracol nos mueve la vida mami eso me vas a dejar desayunando sol no señorita eso nunca aquí vengo es que me faltaba el cafecito ay mami a qué horas hiciste todo este súper desayuno se ve delicioso espera que mi niña vea cómo la consiento ah bueno también le preparé una arepa perla por si acaso ay gracias más yo creo que ella ya no se debe morar tú sabes que siempre se le hace tarde pero no perdona el guito de comer a ver ahí está ay buenos días señora lucrecia cómo está cómo está sigue amiga casi que no me levanto hoy ay si ni hoy ni ayer ni la semana pasada ni nunca amiga pero bueno igual mi mamá te tiene una arepita ay desde lejos me olvida delicioso yo ya venía saboreándome bueno entonces la entrego mira preciosa ay muchas gracias señora lucrecia ay bueno chicas yo creo que alcanzó a venir para el almuerzo pero si no ahí les queda arroz y pollito lo calientan y se lo comen si mami tranquila que hambre no nos vamos a morir ay conociéndolas ustedes se concentran a estudiar ahí después no hay quien las levante de la mesa es que tenemos que clavarnos en esos libros y queremos pasar el examen de la universidad para españa ay yo estoy tan emocionada con ese viaje es que tenemos que pasar ay tati tú te imaginas nosotras en españa no yo si me las imagino que despelote de antenas bueno vámonos porque ya se nos hizo muy tarde yo me llevo la arepita mamá bueno chao señora lucrecia y que te vaya bien chao chao corran corran ay ¡Bum! Hola. Hola, Sebas. Hola, Tati, ¿qué dice la niña más hermosa de este colegio? Ay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu clase? Bien, imagínate cómo es aquella mejor nota en el trabajo de física que te dije. ¿En serio? O sea que, aparte de linda, inteligente. ¡Wow! Definitivamente eres la chica 10 en suerte. ¡Qué exagerado! No molestes, Sebas. Bueno, pues, no te lo aseguro, pero bueno, dejaré de molestarte con una condición chiquitica. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Eh, que me aceptes una invitación y vamos y nos tomamos algo, nos podemos comer un helado, un postre, lo que tú quieras. Pues... ¿Qué dices? Dale, di que sí, la vamos a pasar muy bien, te lo aseguro. Bueno, sí, de una. ¿De una? Sí. Listo. Ya sabes, nos vemos mañana. Bueno. ¿Listo? Vale. Chao. Cuídate. Cuídate. Amiga, tengo que contarte algo. ¿Qué? Dilo ya. Lo que pasa es que hay un chico que me está echando los perros hace tiempo, sí, me está gustando. ¿Y es la hora de decirlo, Tati? Ay, sí, es que mira, la verdad, al principio yo no le paré bolas ni nada, pero ahorita sí siento cosas. Ay, pues, bien escondido si te lo tenías. A ver, dime ya quién es. ¿No adivinas? No, no adivino porque es que tú sabes camuflarte muy bien. Ay, amiga Sebastián. ¿Sebastián Ortiz, el del equipo de fútbol? Sí, imagínate, ese churro me está cayendo y hoy me invito a salir. ¿Es en serio? Sí. Vamos. Mil historias han pasado, muchas me han contado y quedan muchas por hoy. Si la vida me ha mostrado que alguien se ha apagado, seguirás ahí. Hoy la vida pasa frente a mí, muestras de lo que aprendí hoy. Estoy afuera con suerte, sé que tú estarás ahí. Es que Tati y yo éramos amigas desde quinto de primaria. Hacíamos todo juntas. Mejor dicho, nos conocíamos muy bien. Éramos inseparables. Ajá, y entonces, ¿por qué no te alegraste cuando te contó que le gustaba ese mal? Porque Sebastián también me gustaba a mí. Ah. ¿Cómo así? ¿Nunca se lo dijiste? No, ¿para qué? Es que nosotros casi no nos hablamos. Eso era muy de vez en cuando y ya. Pero a mí me encantaba. Ah, o sea, que a ti lo que te dieron fue celos de que él se fijara en ella y no en ti. Ay, pues es que yo llevaba mucho tiempo esperando que Sebastián me invitara a Cisa a un vaso con agua. Y pues llega Tatiana y me bota semejante noticia. Bueno, yo lo que creo es que tú sí debiste dar el beneficio a tu amiga porque ella no conocía de tus sentimientos. Exactamente. O sea, yo creo que ella no tenía ni idea de que a ti te gustaba el mismo mal. No, para nada. Pero pues tampoco pensaba decírselo. Es que a mí lo único que se me vino a la cabeza es que yo debía ganar esa pelea y así lograr quedarme con Sebastián. O sea, como dicen por ahí, tú lo que querías era quitarle el date a tu amiga. Pues sí. Ay, es que que Tatiana estuviera saliendo con el tipo que a mí me encantaba, eso me cruzó los cables. Y pues comencé una competencia sucia. Y bien sucia. La verdad es que yo pienso que ni por un hombre ni por una mujer se debe pelear y eso no está bien. Para mí era la mejor idea de todas. Eso sí, no tenía ni idea a dónde me iba a llevar semejante ocurrencia. ¡Mami! Hola, hija. Hola. Finalmente me pude escapar y ya tengo caliente el almuerzo. Oye, ¿y tú no venías con Perla? Sí, pero la mamá la llamó que tenía que hacer no sé qué cosa. Bueno, entonces ven y te sirvo. Sí, de hora. Tati, ¿desde qué me perdí? ¿Se me nota mucho? ¿La cara de punke? Sí. Ay, mami, es que en el colegio hay un niño que me gusta mucho, se llama Sebastián. Ajá. ¿Y? Y me invitó a salir. Yo sí sabía que esa sonrisa no era normal. Y me alegra tanto verte tan feliz. Ay, sí, la verdad, Sebastián es súper buena gente y me trata muy bien. Bueno, pues es lo mínimo que puede esperar del hombre que quiere salir contigo. Bueno, y no falta decirte, ¿no? Que vayas con calma con él, porque tú sabes que... Sí, que toda escoba nueva va a reír. Boa, ya te traigo el bube. Bueno, ma, gracias. Pues yo no sé, pues yo pienso que no nos fue tan mal, pero hay que mejorar. Sí. Felipe, ese arco. Pero Felipe, ese agolí... Sebastián. Felipe. Ya sabes, bacano, bacano, negrito, bacano, bacano. Pipe, póngase a practicar. Sí. Sí. Hola, Perlita. ¿Y tú qué haces a estas horas por acá? Ay, es que me tocó quedarme después de clase a hacer un trabajo. Mmm, vea, pues. Me doy cuenta que eres una niña muy juiciosa. Oye, es que me quedé viendo un pedazo de tu partido y déjame decirte que le pegas muy bien por la izquierda. No. ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Qué? ¡Me encanta! Sí. Ahora, ¿verdad? ¿Me dices eso? ¿Estás buena? Te cuento que estaba practicando, que con los muchachos, y, pues, definitivamente la izquierda es mi ángulo, definitivamente. De acuerdo. Esa aficionada al fútbol cree que tienes futuro como lateral. Bueno, no era eso, ya me voy para la casa. ¿Y tú para dónde vas? Voy a la esquina a coger la buseta como siempre, ¿y tú? Ah, buenísimo, yo también voy para allá, ¿vamos? ¿En serio? Vamos, de una. De una. Y igual nosotros vivimos cerca, ¿no? Sí, estamos súper cerca. ¿Sí? Ajá. Sí, nosotros vivimos cerquita. Yo no sé por qué. Ay, amiga, tú te pegas unas perdidas. Ayer otra vez te escribí y me dejaste en visto. Ay, Tati, perdón, es que ayer me ocupé toda la tarde con mi mamá, luego llegamos a cenar. Caí rendida, en serio, perdóname. Bueno, no importa, igual, te cuento que ya tengo nuevo material para estudiar para el examen de la Universidad de España. ¿Te parece si ahora lo vemos en el descanso? No, mejor nos vamos para tu casa y estuvimos en la tarde allá juntas, ¿sí? Ay, amiga, acuérdate que es mi cita con Sebas. Cierto. Bueno, Tati, no sé, ahorita miramos bien, ¿sí? Voy a entrar rápido porque necesito ir a secretaría. ¿Te acompaño? No, fresca. No quiero que llegues tarde con la cuchilla de Danilo. Bueno, ahora nos vemos. Bueno, muchachos, a clase, a clase, pilas, pues. Pero... ¿Cómo vas, Sebas? Hola, Perlita, muy bien, ¿y tú? Bien, vení a hacerte una invitación. Ah, ¿sí? Sí, ¿eso a dónde? A ver. Es que esta tarde juega la selección de microfútbol de Bogotá y tengo entradas, ¿vamos? ¿Esa tarde? ¿Hoy en la tarde? ¿Hoy? Sí. No puedo. ¿Y por qué? Si es la final. Es la final, ¿cierto? Imperdible. Ay, no puedo. Tengo una cita médica. Sí, tengo una cita médica y tengo que ir o si no mi mamá me matas. Ya es capaz que me corra de la casa, tiene un geniecito. Sí, claro, una cita médica. Es volada, ya es volada. Bueno, ni modo. No, pero ven, 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 ven. Sí, Perlita, bella, hermosa, ¿qué dices si lo dejamos para luego? Ajá. Ven, pero ven, 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 promételo. Sí, lo prometo. Promételo, listo. Ajá. Delicia, de verdad, casi que no se acabó el día para verte, en serio, qué eternidad. ¿Cómo te fue en clase? Uy, pues no sé, ese profesor cree que somos... Yo no sé, soy de un poco de trabajo. Ay, Tati. Amiga, ¿qué te pasa? Tati, yo no sé qué me comió, qué tengo, pero tengo un dolor de soma horrible. No, ¿ya fuiste a la enfermería? Ay, ya fui, pero me mandaron para urgencias, Tati. Ay, ya llamó a tu mamá. No, 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 no. Tati, no hay tiempo, acompáñame tú, por favor, se me va a estallar el estómago. Dale, dale, Delicia, acompáñala y yo soy pendiente de ti. Bueno, yo te estoy original. Ay, amiga, ¿pero qué pasó? Ay, Diosito. Chao, Perlita, que te recuperes. Bueno, chao. Ay, si te cogeron, vamos a coger un taxi aquí, ¿sí? Tranquila. Es que yo no iba a permitir ni loca que Sebastián saliera a una cita con Tatiana. Pero, Perla, mi amor, estabas haciendo las cosas al revés. Tú tenías que sentarte con Tatiana y hablar con ella, decirle lo que estaba pasando. No, no, es que eso no iba a funcionar. Ella me lo contó primero. Pero, como quien dice, me lo ganó. Yo tenía que hacerme a un lado. Bueno, pero eso no te iba a durar mucho tiempo, Perla, porque o ella iba a salir con Sebastián o iba a descubrir tus planes. Pues no, porque yo iba a tratar de conquistar a Sebastián primero. ¿Cómo así? O sea, ¿no te importaba los planes que tenías con ella? Diste de estudiar a España y salir juntas adelante, todo esto. ¿En qué pasó con eso? Nada, a mi cabeza en ese momento solo pensaba en Sebastián. Pues, muy egoísta de tu parte y qué pena que sea tan franca. Es que yo no me imagino a mi mejor amiga con mi novio. Es que mi juramento de mejor amiga quedó por allá lejos, porque me llené de envidia y yo solo quería a Sebastián para mi punto final. Ya lo demás, yo vería cómo lo iba solucionando por el camino. ¿Sabes qué, Tati? De verdad me alegra que lo de Perla haya sido solo una indigestión, en serio. Sí, eso fue que se comió algo malo o algo así. Sí, pero bueno, hablando de comida, me dio como hambre a ti, ¿no? ¿Vamos a comer algo? Ah, sí, Euna. ¿De una? ¿Vamos? Sí, vamos. Listo, vamos. De una. Espera, espera. ¿Qué pasa? No, 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 no. Perdí mi billetera. Perdí mi billetera. Ay, no, la dejé encima de la cama. Pero, pero seguro que la dejaste sobre la cama, ¿no será que la perdís? No, no, sí, seguro, seguro la dejé encima de la cama y, ay, perdóname, Tati, ya no pude invitarte a ningún tinto, imagínate. No, no, no te preocupes, ¿sabes qué? Esta vez invito yo y a la próxima invitas tú. No, 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 ¿cómo crees? No, no, jamás, o sea, yo soy un caballero, yo no voy a invitar, no, jamás, jamás. Ay, Sebas, no. No seas tonto. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Tú siéntate aquí y me esperas y yo voy a traerlo a comer, ¿vale? ¿Segura? Sí, ya vengo. Bueno. Te gustan las propuestas indecentes, te espero a la salida, Perla. Sebas, ¿y qué quieres hacer? Ah, ¿qué quiero hacer? Ay, delicia, pues. Yo creo que esta vez me toca sacarte el cuerpo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá, mi mamá me llamó, que tengo que acompañar una cita médica, un poco de cosas. ¿Tú sabes cómo son las mamás? Sí, bueno, ni modo. Sí, pero bueno, después hacemos ese plan que tanto nos debemos. Vale, pero ya quedamos a mano. ¿Te lo prometes? Sí. Te veo mañana. Vale. Chao. Amiga, al fin no salí con Sebas porque se le presentó no sé qué cosa con la mamá. ¿Nos vemos? ¿Dónde estás? Oye, me voy a quedar un rato más en mi colegio. Llámame, aparece. Perlita linda. La verdad, yo no sabía que tú fueras una chica tan directa. Para que veas que las cosas conmigo son sin tanto rodeo. Justo como me gustan. Ay, sí, es que esas vainas romanticonas y bobas no van conmigo. Es para niñas inmaduras. Total, yo pienso lo mismo. A ver, Perlita linda, ¿y qué es lo que propones? Pues, que la pasemos bien. Que la pasemos bien. Ay, qué bella. Ya sé, ¿qué te parece si nos vamos a tomar algo? Ay, sí, Deli. ¿Sí? ¿De una? De una. No, no, no puede ser. ¿Qué? Perdí mi billetela. ¿Pero la botaste? Sí. Sí, yo creo que la boté. No, no, ya sé, ya sé. Se me quedó encima de la cama. Ay, Perlita, lo siento. De verdad, ya no puedo invitarte ni un tinto. Ay, no, 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 fresco, Sebas. Hagamos una cosa. Yo invito a esta ronda y tú me invitas después, ¿vale? No, qué vergüenza, no. Sí, dale, dale. ¿Sí? Dale. ¿Segura? Sí. Ay, es más, mira. Ay, llegó un taxi. Vámonos en eso, ¿sí? No, 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 pero yo te dije que no tomara billetera. Ay, yo invito a esta también, ¿te parece? Sí. Bueno. Vamos. Muy rápido. Señor, 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 espere. Taxi. Suárez. Ay, muchas gracias. Gracias. Oye, amiga, ¿tú te pegas unas perdidas? Hoy también te esperé a la salida del colegio y nada. Ay, Tati, perdón. Se me había olvidado contarte. Es que me tocó salir volada a una cita médica. ¿Y eso? ¿Estás enferma? No, 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 enferma no. El examen es de rutina. Ah. ¿Cómo van las cosas con Sebastián? Cuéntame. Ay, pues muy bien. Sebas es muy lindo y me trata muy bien, pero... ¿Pero? ¿Cómo así hay un pero? Ay, amiga, lo que pasa es que siento que él se cree la gran cosa, ¿sí? Como tiene muchas chicas que están detrás de él, es algo así como el irresistible. Pues lindo sí es. Sí, yo sé que es lindo, pero... Mira, yo no quiero que me tenga como para una cosa y cualquiera. Quiero que seamos novios y que tengamos algo serio. Y si no, pues nada. Pues sí, amiga, eso es cierto. Ojalá Sebastián te quiera para algo serio. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. ¿Cómo así hay un pero? Ay, amiga, lo que pasa es que siento que él se cree la gran cosa, ¿sí? Como tiene muchas chicas que están detrás de él, es algo así como el irresistible. Pues lindo sí es. Sí, yo sé que es lindo, pero... Mira, yo no quiero que me tenga como para una cosa y cualquiera. Quiero que seamos novios y que tengamos algo serio. Y si no, pues nada. A ver, Perlita, ¿y usted por qué me envía eso? Para que te des cuenta de lo que piensa Tatianita de ti. A ver, ella es la que se cree mucho arroz con leche. Vamos a ver quién cae primero. Igual, Perlita, no te preocupes, que aquí la única que me gusta eres tú. No, Tati, estoy preocupado. En serio, yo no sé qué hacer con esa materia. Necesito que me ayudes. Tú eres la dura, de verdad, para resolver esos problemas. Yo no entiendo nada, son como jeroglíficos. Yo no... No doy, no doy, de verdad, no doy. Tranquilo, Sebas, mira, yo te ayudo. Tú me dices cuándo y nos sentamos y ya. ¿En serio? Sí. ¿A tú me ayudarías con esa materia? Claro. Ay, Tati, eres un amor. De verdad, gracias. Yo estaba resignado que la iba a perder, en serio. Ay, tranquilo, Sebas, cuenta conmigo. ¿Y tú por qué eres tan bella? Porque tú eres una niña muy bella. ¿Sí? Sí, mucho. Hola, qué pena. Hola, Perla. Ay, me siento aquí de violín, pero es que Osorio me dejó metida en la biblioteca. Ay, no, amiga, tranquila, siéntate aquí con nosotras. Sí, siéntate que lo que estamos haciendo con Tati lo podemos dejar para despuesito, ¿cierto? Ay, sí, por favor. Así comer delante del pobre es pecado. Ay, ¿sabes qué? Ay, ¿sabes qué? No voy a dejar pasar otro día más sin darte un beso, de verdad. Pues, ¿para qué te digo mentiras? Y yo también me moría por besarte. ¿En serio? Sí. Bueno, pues, si estamos pensando lo mismo, si estamos sintiendo lo mismo, ¿qué dices si somos noviecitos? ¿De verdad quieres que sea tu novia? ¿De verdad? ¿No me crees? Bueno, está bien, voy a ponerme más serio. Hermosa doncella, ¿te gustaría a usted ser la novia de este noble caballero? Acepto, noble caballero. Tomémonos una foto, así sellamos esto, ¿sí? ¿Una foto? Sí, una foto. Espérate. Y la voy a subir de una. Hashtag novio mío. Vamos. Vamos. ¿Soy cuando vi en sus redes sociales que Sebastián le pidió el cuadre? Y mi cabeza de una se llenó de rabia. Pero lo dicho, Perla, tarde o temprano iba a pasar. Es que por más de que yo lo impedí, de que le hablé a Sebastián mal de Tatiana, de que les hice mal cuarto, no lo logré. Y claramente lo único que estaba disfrutando con todo esto era Sebastián, porque hacía con ustedes dos lo que quería. Obvio. Ahorita, para él lo más chévere del mundo es que ellas dos estuvieran peleando. Obvio. Si él sabía que las dos estábamos dispuestas a hacer todo por él. Sobre todo yo, que estaba ciega de la envidia. Y te estabas dejando contaminar por ese sentimiento que a mi parecer es el más dañino y feo que existe. Bueno, y Tatiana no sospechaba nada. No, nada. Y debo confesarles que me dolía mucho su ingenuidad, porque es que ella le creía todo a Sebastián. Y a mí. Bueno, pero tú no estabas tan lejos de parecerte a Sebastián, porque te estabas valiendo de la amistad de Tatiana para engañarla. Oye, buen tema para las redes sociales. Anita, ¿qué piensas? Bueno, pues el tema de las mejores amigas que se pelean por un hombre es más común de lo que pensamos. Por acá tenemos un comentario de arroba Nana. A veces entre las mujeres la lealtad es más difícil que entre hombres. Y también tenemos otro de arroba Marcial. Una amistad tiene que ser más fuerte que el gusto por alguien. Y estoy de acuerdo. Pero por lo visto, Perla, tu amistad con Tatiana no estaba pasando la prueba. Pues de mi parte, no. Yo sí sabía que ella me había ganado el primer round, pero es que yo no me iba a rendir. Y como dice mi mamá, untada la mano, untado todo el codo. Así que decidí irme hasta las últimas consecuencias. Es que ese idilio de Tatiana yo lo tenía que acabar. Yo no lo soportaba. ¿Qué? Espérate, ya que ya llega tu mamá. Se demora. Ay, amiga, la verdad es que ese momento fue tan especial. Ay, sí, claro, me imagino. Qué lindos. Sí, Sebastián se portó como un caballero. Fue muy lindo conmigo. O sea que estás feliz. ¿Esa relación va en forma o qué? Sí, claro que sí. Mejor dicho, voy con toda. La verdad, mira. La verdad es que yo me estoy enamorando de Sebas. Y quiero estar bien con él, que la pasemos bien. Sí, seguro, ¿no? Sí. Inclusive, he pensado en presentárselo a mi mamá. Mejor dicho, como tú dices, con todos los juguetes. Buena, buena, buena. Estuvo en el entrenamiento, parro. ¿Tú crees? Ya le contó, pero bien, eso es. Normal, normal. Vamos enfocados, vamos a darle a la meta, como es. Sebastián. Hola, Perlita. Entonces, así que eres el novio de Tatiana. Oigan, ¿y dónde sacas eso? Yo ya nada más le dije que fuera novia mía o algo así. Sí, ¿cómo no? No, en serio, pues. Mira, yo solo quiero enredarle la cabeza para que de estar diciendo cosas de mí, nada más. ¿Verdad? Bueno, así es la vida. Que por andar mirando otras cosas, no sabe lo que se está perdiendo. Perlita, es que yo soy muy distraído, no me concentro casi. ¿Qué tal si me ayudas a ver? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Yo no te lo quiero decir, te lo quiero demostrar. Qué delicia una mujer como tú, en serio. Ay, sí, ¿para qué dejes de estar perdiendo el tiempo con la hermanita de la caridad, Tatiana? No se diga más, Perlita. No se diga más. Yo me voy a dejar dar todo el cariño que tú quieras. Dile ahora y el lugar. Yo sé que Sebastián es un buen chico. Bueno, como te conté, tiene a casi todo el colegio detrás de él. Pero yo creo que conmigo, en serio. Ya te dije que me encanta verte tan contenta. ¿No? Sí, mami, la verdad es que con él me siento muy bien. Además, pienso que es súper inteligente. Bueno, a veces dice bobadas, como la mayoría. Bueno, pero eso es un dato importante. Pero, Tati, ¿cuándo es que lo voy a conocer? Bueno, yo estaba pensando en invitarlo a almorzar. Ay, no, hija, mejor a comer, ¿sí? Ay, es para que yo no tenga que irme corriendo para el trabajo. Bueno, ¿y qué te parece si también le decimos a Perla? ¿Sabes que estaba pensando en ella? Por aquí hace días que no viene. Y tú tampoco has vuelto a salir con ella. ¿Por qué? No sé. Últimamente he sentido que me está sacando el cuerpo. ¿De pronto será que está ocupada en la casa? Invítala y hacemos plan todos, ¿sí? Y yo cocino algo bien rico, ¿qué tal? Ay, mamá, gracias. ¿Sabes? No sé qué haría sin ti. Lo mismo que haría yo sin ti. Morirme. Bueno, pero comete todo. Sí, mamá. Pero ¿y cómo te fue hoy? Ay, me encanta empezar el día contigo. Sí, Perlita, pero disimulemos, no hay que arboleta. Igual no aguanta que todo el mundo se entere por ahora, ¿sí? Ay, ¿viste que conmigo la puedes pasar mejor que con Tatiana? Sí, Perlita, ¿sabes qué? Definitivamente eres una delicia. ¿Te gustó lo que hicimos? No. Me encantó, me encantó mal, mal. ¿Y sabes qué? Quiero volverlo a repetir. Ay, yo también quiero repetirlo mil veces más. Sí, sí. Bueno, te dejo, voy a buscar a la profesora Elsa, porque si no, me raja. Chao. Bueno, yo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cometí el peor error de mi vida al meterme con usted? No entiendo nada, ¿cuál es la insultadera? Ay, Sebastián, ¿por qué se metió con Perla? Yo, yo no, jamás, yo eso... A mí no me creas, idiota, yo no soy tu juguete. Si tú no querías algo serio conmigo, no debiste haberme dicho todo lo que me dijiste. ¿Y meterte con mi mejor amiga? Espera, Tati. Era tu mejor amiga. Estúpido. ¿Qué pasó? Les juro que yo no quería que las cosas pasaran así. No, Perla, mi vida, discúlpame, pero, o sea, ¿tú qué pretendías? ¿Que ella te felicitará o qué? Pues no, yo lo que estaba esperando era que Sebastián la dejara, se decidiera por mí, y pues ahí sí le contaba todo a Tatiana. Todo lo que estás diciendo es absurdo. O sea, cada cosa que dices es más descabellada que la anterior, y qué pena que sea tan sincera contigo. Yo lo sé, y cada que miro hacia atrás, siento vergüenza por todo lo que dice. Y es que no es para menos. Le hiciste mucho daño a Tatiana. Y nada duele más que la traición. Y si es de una amiga, pues, ni se diga. Yo sé, Laura. Lo que pasa es que cuando uno no piensa para actuar, se deja llevar por las emociones y termina embarrándola hasta el fondo. Tati, espera. Tati, para, por favor. Déjame. No, no, hasta que me digas qué pasó. ¿Es Sebastián? No puedo creer que seas tan hipócrita. No me trates así. ¿Y cómo se supone que trate a mi supuesta mejor amiga que se mete con mi novio? Ay, Tati. No, tienes razón, hipócrita, es poco. Traicionera, mentirosa, mala amiga. ¿Me dejas explicar? No, no quiero escuchar nada, Perla. Se suponía que éramos amigas, yo confié en ti. Pensé que eras incondicional. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo te contaba todo y tú ibas a meterte con mi novio. Lo bueno es que ahora sé la clase de persona que eres. No, no lo estás. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras así? Dime algo. Por Sebastián. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ese tipo? Ay, mamá, se metió con Perla. ¿Qué? Ay, Tati. Ay, precioso. ¿Qué? ¿Qué? Entras aquí. Entras aquí. Creo que nos escuchó hablando esta mañana. Ah, entiendo. Por eso me dio semejante cachetada. Ay, yo tampoco quería que ella se pusiera mal. Pero es culpa de ella. Ella se puso a jugar con fuego por dárselas de exigente y de importante. Pero es que Tatiana tiene buenos sentimientos. Pero yo también tengo buenos sentimientos. Bueno, no, yo luego hablaré con ella. Lo único que me consuela es que ya nos dejó el camino libre para estar juntos. Ay, ¿qué? ¿Qué? Ay, no, no puede ser. A ver, a ver. ¿Cómo te explico? A ver, Perlita, yo pensé que tú eras una niña de avanzada, ¿sí me entiendes? Que no te gustaban los compromisos, las ataduras, porque yo sí soy así. ¿Me entiendes? Yo no quiero nada contigo. No te ofendas. Yo no quiero nada contigo ni con nadie. Yo solo quiero ser libre. Pero si tú me dijiste que... A ver, yo te dije que me gustaba pasarla bien. No te dije nada más allá, ¿o sí? Increíble. Eres un descarado, Sebastián, ¿en serio? A ver, Perla, no me vengas con estas, que fuiste tú la que empezó este juego. ¿Y sabes qué? Yo la pasé muy bien con ustedes, con las amiguitas por siempre. Masita. ¡Sí! 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 No, no, no. Hija, come algo, por favor. Mami, es que no tengo hambre. No, señora, eso sí no te lo voy a permitir. Porque tú puedes estar todo lo triste que quieras, pero por eso no te vas a enfermar ni nada por el estilo. Es que la comida no me entra. Pero haz el deber. A partir de hoy tienes que tener energía para ponerle el pecho al problema. No, yo no creo poder volver a verlos a la cara. Claro que puedes. Si tú no tienes nada que esconder, los traicioneros y los dobles son ellos. Ellos son los que deberían sentir vergüenza. Es que yo no puedo creer esto de Perla. Bueno, pues eso es para que te vayas dando cuenta de qué tipo de gente es la que vale la pena. ¿Y esto qué es? Todavía no sé, mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no sé. ¿Crees que yo no sé? ¿Crees que yo no sé? O sea, no sé. ¿Qué es lo que yo no puedo creer? Oye, oye, divina la foto, ¿no? Como de portada de revista. Pero le falta un poco de maquillaje, ¿no? Terrible, miren, miren, miren. ¿Qué es lo que yo no puedo creer? Tatiana. Perla, ahorita no, ¿sí? Ya vi las fotos. Uy, sí, salimos súper lindas, ¿no? Uy, Sebastián, es un desgraciado. Dígame algo que no sepa. Tati. No me diga si usted y yo no somos amigas. Perdón, Tatiana, pero es que esto no se puede quedar así, Sebastián no se puede salir con la suya. Mire, yo lo único que quiero es graduarme y largarme de aquí. Sebastián violó nuestra privacidad. Eso es un delito, eso es chantaje. Sí, te hay nada así, ¿qué quiere que hagamos? Pues yo tengo una idea que puede funcionar. No es suficiente con mi embarrada que Tatiana no me cría ni ver. Resultamos ambas casi desnudas en redes sociales. Ay, pero ¿qué clase de persona es ese man? Un mal tipo. O sea, eso es una bajeza lo que ese tipo hizo. Publicar fotos íntimas no tiene presentación. Ustedes no se imaginan lo mal que yo estaba sin amiga y burlada por el tipo que me la jugué. Y por el que perdiste casi todo. Es que estaba más sola que nunca. En serio, yo estaba muy arrepentida. Ustedes no se imaginan lo mal que me sentí por todo lo que hice, por lo idiota que fui. Y seguramente tu amiga Tatiana estaba igual. Y supongo que unieron fuerza para que ese man no siguiera haciendo esa canallada. Pues Tatiana no me iba a perdonar por mi traición. Pero aún así seguimos juntas para no quedarnos calladas ante semejante humillación. Bueno, Perlita, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué publicaste mis fotos en ropa interior, Sebastián? Qué poco, hombre. Pero ¿cuál es el problema si saliste una delicia? ¿Qué? Yo confié en ti. Por eso me dejé tomar esas fotos. Pero tú no debiste hacer eso. Ay, delicia, tranquila. Igual mañana todo el mundo se olvidará de tu peor ángulo. ¿Cuál es el problema? Qué desgraciado. ¿Sabes qué? Yo te prometo que esto no se va a quedar así. Lo que tú hiciste es un delito. Y eso lo vas a pagar todo. ¿Sabes qué, Perla? Haz lo que quieras que no me das miedo. Y algo sí te voy a decir. Gracias. Porque yo la pasé muy rico con ustedes dos. En serio. Mamacita. ¡Idiota! Sebastián, yo pensé que usted era una buena persona. ¿Yo soy una buena persona? Tú no te puedes guiar solamente por unas fotitos y ya. O sea, no tenía derecho a publicar mi intimidad. A ver, pero es que todo el mundo publica su intimidad en las redes. Además, son mis redes y en mis redes yo subo lo que yo quiera. Sí, claro, pero sobre su vida, no sobre la mía. Y mucho menos sobre mi cuerpo. Sobre ese cuerpazo, mamacita. Ay, mire, ¿sabe qué, Sebastián? Yo no pienso seguir con esta conversación tan absurda, ¿sí? Le deseo lo mejor en su vida y que ojalá pague todo lo que ha hecho. Cuídate, que te vaya bien, preciosa. Sí. Y cada una lo grabó con su celular y eso fue lo que le mostramos al rector como prueba de lo que nos hizo. Ay, no, es que es el colmo ese muchacho. A mí me dan unas ganas de ir a decirle un par de cosas. Ay, no, mamá, no vale la pena. Mira, hablar con él es como hablar con una pared, no le importa nada. Ah, pero eso es porque no sabe lo que le corre pierna arriba. Porque estoy segura que el rector va a tomar medidas en el asunto. Ay, pues yo espero eso porque no sabes la rabia que tengo. Tú lo hubieras visto como se reía de mí cuando lo encaré. No, Tati, es que ese tipo no vale la pena. Y así como se portó de mal con ustedes, así le va a ir en la vida. Ojalá. Ay, la otra que me tiene muy triste es Perla. Tati, pero bueno, ahora que ya se calmaron los ánimos, ¿por qué no intentan hablar? ¿Hablar de qué, mamá? Mira, yo creo que nuestra amistad se dañó. Yo no creo que yo pueda volver a confiar en Perla. Lo único que yo sé es que del orgullo no queda nada. Ustedes dos tienen una amistad de hace tiempos y eso supera cualquier cosa. Y un error lo comete cualquiera. Sí, un error lo comete cualquiera, pero todos los errores tienen consecuencias y Perla tiene que hacer mis cosas. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. ¿Tenía, estás bien? No, no, Tatiana. Me pasó algo terrible. Tatiana, ¿tú te imaginas el papá de este bebé? Un buache y un ampona. Que quién sabe con la denuncia que le hicimos dónde ir a parar. Ay, no podemos tener esta suerte tan negra. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Me van a llevar por unas fotos cuando allí están los delincuentes en la calle? Orlando, Orlando, rector, ayúdeme. No, oiga, pero, oiga, no, no, no. ¿Para dónde me llevan? Esperen, esperen. No, 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 yo no me voy a meter. Es que me llevé el susto de mi vida. Esperen, es que embarazada de ese man era lo último que podías esperar. Ustedes no saben todo lo que me lamenté, lo arrepentida que estaba por todo lo que hice, por haber sido tan impulsiva y envidiosa. No, y pues con esa noticia del embarazo cerraste tu plan como era, porque, a ver, es decir, era la consecuencia natural de lo que hiciste, punto. Claro, claro que sí. Y sin decir que un bebé sea malo, traer un bebé al mundo no es malo, pero a tu edad y con el tipo equivocado, pues yo sí creo que es un error traer un hijo al mundo. No, y es que un bebé no estaba ni en mis planes más románticos de vida. Eso no era lo que yo quería. Pero, ¿y entonces qué hiciste cuando supiste de esa noticia? Pues, por fortuna, Tatiana estaba conmigo. Y, pues, aunque seguíamos un poco alejadas, ella me acompañó a hacerme un examen de sangre para confirmar la noticia. Y, por suerte, la vida me sonrió de nuevo. Salió negativo. ¿En serio? Bueno, mira tú, las cosas pasan por algo. Y comparto tu opinión, Caleb. O sea, qué buena noticia. Y la mejor noticia es mucho tiempo, porque es que un bebé lo cambia todo y yo no tenía esos planes para mi vida todavía. Y, bueno, aparte de todo eso, aprendí a no jugar con mi sexualidad y, pues, a hacerme más responsable de mis relaciones y de mi cuerpo. Pues, muy bien dicho, Perla. Que el sustico te haya servido para recapacitar y para no seguir jugando con algo tan serio. Así es, pero no solo tuve esa buena noticia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perla, tú no eres buena resolviendo esos ejercicios. Pues, es que la décima es la vencida. A ver si paso el examen final. ¿Quieres que te ayude? ¿En serio lo harías? Eso hacen las amigas, ¿no? Tati, Tati, yo quiero que me perdones por todo. Sí, yo te adoro. Yo no me imagino una vida sin compartirla contigo. Amiga, eso nunca, ¿sabes? Yo te perdono. Te quiero mucho y estos días me has hecho mucha falta. ¿O sea que nos vamos para España? Bueno, primero tienes que sentarte, porque si no resuelves esos problemas, no vas a pasar el examen, no te vas a graduar y mucho menos vamos a ir a la universidad. Pero es que ya no entiendo esto. ¿En cuándo vas? Ok, listo. ¿Tú los tienes ahí? Amigas, yo te lo he explicado un millón de veces. No. Mire, por ejemplo. Es muy fácil, acuérdate. Fue de medio que nos explicaron algo pasado, sí. O sea, tú tienes que... Y es que luego de perderlo todo, logré recuperar a mi mejor amiga. Entonces esa amistad sí era bien fuerte. Sí, eso lo comprobé ese día. Y les juro que después de esta segunda oportunidad no la voy a embarrar. Es que los amigos son esos hermanos que uno escoge para toda la vida y hay que cuidarlos y respetarlos. Así es. Una amistad verdadera es tan valiosa que no se puede pasar ni por encima de ella, ni por algo, ni por nadie. Gracias por escucharme. No, 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 Perla. No, gracias a ti por compartir esta historia con nosotros que de verdad se nos queda en el corazón. Sí. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por esa compañía tan agradable. Es verdad. Anita, ¿qué tal si le recordamos a nuestros oyentes dónde nos pueden escribir? No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook.com slash anatubos, twitter como arroba anatubos, instagram arroba anatubos y arroba tubos estéreo. Y si quieren revivir el programa de hoy estamos en www.caracorte.com slash tubos. Y recuerden que esto es Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Besos para todos. Chao. Hola este aviso dura un minuto si no quieres escuchar adelanta este vídeo hacia un minuto pero solo quiero decirle que se suscriban al canal den like y activen la campanita de notificación para que estén al día con todo el contenido recuerdas que si quiere ver varios capítulos más puede irte a este perfil de youtube y buscar los capítulos que te interesan solo quería decirte esto recuerda suscríbete activa la campanita de notificación y disculpa por la tardanza pero solo quería tomar un minuto para dar este aviso. Hey también le quiero dar las gracias porque ya somos 28,400 suscriptores muchas gracias por el amor y el apoyo que ustedes me dan y también quiero decirte a ti ya que ves todo el contenido y no te suscribes por favor suscríbete porque esto lo hago con mucho esfuerzo y sacrificio para todos ustedes vuelvo y le digo disculpen por la demora pero solo quería darle el aviso en un minuto así que ya empezamos y lo hago con mucho esfuerzo y le digo es que es un minuto